Y la primera vez que estuve con ella, empecé a quitar la ropa y le miré un tatuaje que decía M.S. Y me vine, agarré un raíz de a mí, en una moto me vine, para la salvatrulla. Ahí nos vemos, dije yo, allá se hubiera todavía. ¡De muy feliz, enamorado, papá! ¡De muy feliz, de muy feliz, de muy feliz! Y con toda esa gente, que es su público, le dejo el escenario. ¡Un abrazo, señor Monsanto! ¡Un abrazo, señor Monsanto! ¡De muy feliz, de muy feliz, enamorado! Y muy triste, porque contento, no National Sweater. ¡ foliage, de muy feliz, de muy feliz! De esos ojos, que yo que quiero sentir la vida. y esa voluntad que le puedo regresar de su brazo entregándose en mi pueblo y la muerte yo no la puedo alcanzar si el salón quiere no pudiera nada de comer y la mañana tanto por la buena no hay lugar y yo no estoy ¡Hola mamá! ¡Vengan! Ellos son jóvenes ¿Cuánto años tienen? 25 ¡Se los cambio! ¡Sí! ¡Miren! ¿Quieren decirles más palabras? ¡A la rígame! A todos ustedes la verdad Yo he de un morrillo de allá, de un pueblo de Guasave Que, de manera que me encontraba, iba y ponía música en las locuras Y créanme, que muchos, muchos de sus éxitos eran esas canciones Es un gran honor y una gran historia de vida que me han regalado esta noche Muchas gracias a los amigos y felicidades por este sorteo De verdad, le han venido de éxito en su carrera a ustedes jóvenes Sí, nosotros ya estamos en la recta final Sí, en este planeta Pero igualmente, se quedan ustedes para seguir divirtiendo a este público De verdad que sí, muy agradecidos Y de verdad, es un texto muy noble Toda esta gente que, de alguna forma, tiende, sí, a que ustedes se diviertan